Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Amanecemos con energía, familia, y con nuestra querida Kel, Charis Mendy, que amamos y que adoramos y que nos encanta ver en este capítulo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un dicho muy especial que dice, buenos y malos martes, los hay en todas partes. Exacto. ¿Y qué significa Kel? ¿Y qué te dice? Pues mira, para empezar yo es que los martes siempre se ha dicho que nos amó hoy, buenos días, ni nada más. Que ni te encases ni te embarques, no. Sí, sí, entonces, pero bueno, yo creo que cualquier mal día lo podemos tener cualquier persona y no necesariamente son los martes, pero bueno, pues ya le adjudicamos al pobre martes. Así es. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un mal día? Porque también depende de la actitud con la que lo veamos, ¿no? Totalmente. Yo creo que ya tienes un mal día, ya es acéptalo, libéralo, respétalo y dile bye, muchas gracias por las enseñanzas y ya inhalo y exhalo puras cosas buenas. Así es. Y hoy es un gran día para nosotras, hoy no es un mal día, así que no se pierdan este capítulo 5.30 de la tarde por las estrellas y que el chico no te despertaste hoy, por cierto. Ay, por cierto, déjate cuento. Cuéntame. Casi, casi mi mal martes iba a ser hoy. ¿Ah, es en serio? Sí, porque mi llamado fue a las 7 de la mañana y suelo despertarme una hora antes para bañarme con calma, aunque no hay tanto tráfico, aprovechar que no hay clases y demás. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que puse la alarma mal. En lugar de ponerla a 5.50, la puse a 6.50. ¡Uy, no! Y me desperté todavía como 10 minutos antes y yo, ¡ay, tengo tiempo! Me desperté antes. Relo biológico. Y de repente dije, ¡no! Si no, era estar lista a las 7, era estar ya a las 7 en Televisa. Entonces, volé, me bañé de repente y llegué. ¿A qué hora llegaste entonces? Siete pasaditas. ¡Guau! No, yo no sé cómo le hiciste la puntualidad ante todo. La señorita viene, bueno, arreglada de pies a cabeza, bañada y todo. Susto, susto de que nunca me había pasado. Nunca, nunca, nunca. ¡Qué fuerte! Entonces, hoy puede ser mi mal martes. Bueno, pero vamos a intentar componerlo, ¿no? Pero lo compusimos exactamente. Nada que, en lugar de hacerlo lento, el cafecito, nada. Nada, café, café, bañada y corriendo. Kenchi así, entorbellino en la mañana. Oye, ¿qué te motiva estar hoy aquí, Kenchi? ¿Qué te hace sonreír? ¿Qué te hace estar feliz? A mí me encanta actuar y me motiva tener trabajo, tener salud, tener amor. Entonces, nada como mi vocación de actriz es lo que me mueve todos los días. Eso es padrísimo, ¿no? Encontrar una motivación. Y ustedes, ¿qué los motiva para estar hoy aquí donde van a estar? Así que no se pierdan este capítulo por las estrellas. Te queremos mucho, Kenchi. Gracias por amanecer con nosotros. ¡Feliz día! No se lo pierdan.